Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, o MAPET. La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, o MAPET, tiene las siguientes funciones. Promover y proponer en la formulación, el planeamiento y la ejecución de las políticas y los programas locales se toman en cuenta de manera expresa las necesidades e intereses de las personas con discapacidad, garantizando la participación de sus organizaciones. Artículo 72. Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS. Créase el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, SINAPEDIS, como sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orienten la intervención del Estado en materia de discapacidad en los niveles de gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Artículo 73.